En el marco de Business Yucatán Investment and Trade Opportunities, con embajadores y representantes diplomáticos de países estratégicos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, más Australia, Singapur, China, Corea del Sur, India y Rusia, así como de Europa e Israel, el gobernador Mauricio Vila-Dosal presentó áreas de oportunidad en inversión, turismo e intercambio comercial en la entidad. Expuso el panorama económico actual de Yucatán. Señaló que el territorio cuenta con una dinámica muy positiva para la inversión en los sectores manufactureros, con apuestas en los ramos automotrices, aeroespaciales, alimenticios y textiles, así como en la agroindustria, las tecnologías de la información y comunicación e infraestructura y el turismo. Al igual, presentó un paquete de estímulos fiscales para atraer inversiones de infraestructura y servicios turísticos en el interior del estado, el cual contempla la reducción de hasta el 100% de impuestos y derechos en los tres primeros años de actividad. Señaló los proyectos federales de la Zona Económica Especial, de Puerto Progreso y de la construcción del Tren Maya, al igual que la Agenda en Común por Yucatán, como un atractivo para la inversión. Notivision Notivision